En cada temporada de migración, hacemos un programa de voluntariado para apoyar al proyecto. Participo en el programa Lindus con los compañeros de Aragón siguiendo a la migración. He tenido la oportunidad de venir a conocer el proyecto Lindus en el Pirineo Central y estoy encantada de haber podido vivir esta experiencia. Tenemos aquí el privilegio de estar en un entorno maravilloso, que hace las delicias de cualquier aficionado a la progresa. Mi hija Natalia y yo hemos venido de Canarias a participar en el voluntariado Lindus. Podemos ver grullas, cigüeñas negras, milanos reales, milanos negros, cigüeñas blancas, abejeros y otras muchas especies que nos dan idea de la importancia que tienen estos puntos de alta montaña.